Mi nombre es Ángeles Cano Linares y voy a ser su profesora de la asignatura Derecho de la Unión Europea. Como sabrán ustedes, el Derecho de la Unión Europea o la Unión Europea conforma un ordenamiento jurídico específico en el marco general del derecho internacional público, pero como es un ordenamiento jurídico propio, tiene características especiales. ¿Qué vamos a ver en esta asignatura? Una evolución del proceso de creación de la Unión Europea, puesto que ya son muchos años de funcionamiento y se ha ido creando paso a paso. Veremos las instituciones, es decir, los órganos de la persona jurídica, Unión Europea. Veremos cómo se forman las normas, el proceso de creación de los actos, los reglamentos, las directivas, las decisiones, los efectos que estos producen, la relación con los ordenamientos jurídicos nacionales, así como también los procedimientos que están previstos en la Unión Europea para recurrir o para velar por la legalidad y el cumplimiento de las normas de la Unión Europea, es decir, los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Haremos también o tendremos también una referencia al espacio de libertad, seguridad y justicia y a la acción exterior de la Unión Europea. ¿Cómo articulamos el trabajo? Como es una docencia semipresencial, el grueso del trabajo recae en ustedes los alumnos, pero tendrán preparados en cada uno de los temas cuáles son las ideas esenciales, cuáles son los manuales o los capítulos de los manuales de referencia, así como una presentación que les pueda guiar en su estudio. Y realizaremos toda una serie de actividades que permitirán evaluar parcialmente su trabajo. Una actividad muy importante en este curso es la preparación y la exposición de las instituciones por parte de los alumnos. ¿Por qué? Porque se considera que una competencia esencial en el grado de derecho es la comunicación, el poder comunicar a otras personas, las competencias sociales, por lo tanto articularemos una prueba en la que ustedes prepararán una institución, el resto de los compañeros podrán hacer preguntas y luego harán un resumen con las ideas esenciales de cada una de estas instituciones. Este año esta práctica haremos al grupo que pueda hacerla de forma presencial, la haremos presencialmente, las personas que no puedan hacerlo lo haremos a través de la nueva herramienta de la que disponemos en el campus, que es en el aula virtual. Finalmente, la asignatura se evaluará también en un tanto por ciento con un examen final que sí que tiene carácter presencial. Y en el campus virtual disponen ustedes de los tantos porcientos de evaluación de cada una de las prácticas y de cada una de las actividades. Y por mi parte estaré a su disposición, contesto los correos, fijaremos un horario concreto para poder hacer tutorías online si lo necesitan y estoy a su disposición, les deseo lo mejor en este curso y verán ustedes que es una asignatura realmente bonita, útil y práctica. Muchas gracias.